Ahí está, gente. Empezamos. Ojo ahí. Debajo del mar. Ok. Ok. Espectacular. Ya todo está... Ya todo está bien. Ojo. Todos somos felices. Amiguitos. ¡Ah! ¡Qué obole! ¡Qué buena cinemática, banda! Ojo. Darth Vader, claro. Ahí está el salvador. El plátano cagazón, que no me gusta. Ojo. Demasiado potasio. ¡Ojo! Todos somos amigos. Todos somos amigos en esta temporada de Fortnite. Espectacular. Encantado, güey. Padrísimo. Vean. Avatar. No más. Siempre. Siempre. Ojo ahí. Ojo ahí. Fortnite, buena onda. Ojo ahí, banda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, banda? Skins confirmadas. Ahora sí. Indiana Jones. La skin extra. Darth Vader. Seguramente va a ser el nivel 100. Seguramente. Creo que una de estas es la skin de inicio. Creo que es el que trae el casco, ¿no? Creo. Creo que sí. Y no está Vader. Todo está en casco. Ahí está. Empezamos. Capítulo 3. Sí, ¿no? Decía capítulo 3. Ahí está. Unita al Club Fortnite. Obviamente no nos vamos a unir al Club Fortnite. No, no, no. Vamos a comprar el paquetón. ¿Les gustó? Estuvo padre, ¿no? Me gustó. Ya lo saben, bandita, que si ustedes quieren utilizar y apoyar, pues está bien fácil. Solamente tienen que utilizar mi código de creador de Epic, que es RIPERCOOL, así. Y me ayudarían muchísimo. Espero que les haya gustado esta pequeña cinemática. Empezamos, ¿eh? Empezamos la nueva temporada de Fortnite, banda. Para todos ustedes. Buen día.